Si quieras correr el camino, si no entiende a andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré adorando Yo le pide con mi cariño, a nadie le gozo al año Tu fue mi culpa, ya no es que me besaras hace un mes Yo no pensaba que ya nadie el corazón Por eso quiero que me des esos besitos otra vez Pa' que la mente los critique con razón Las piedras por el camino se encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré adorando Yo le pide con mi cariño, a nadie le gozo al año Yo le pide con mi cariño, a nadie le gozo al año Yo le pide con mi cariño, a nadie le gozo al año